Están directamente relacionadas con el padecimiento de la enfermedad, es decir, el síndrome metabólico y todo lo que es su abasto. Principalmente tendremos el sedentarismo, un ambiente poco saludable, hábitos de vida poco saludables como los otros consumos frecuentes de alcohol, infumar, perimetro abdominal, el perimetro abdominal elevado es característico del padecimiento de síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque hay una correlación entre el aumento de la grasa abdominal, principalmente como la obesidad central para el padecimiento del mismo entre cuando van los factores de riesgo y el sueño deficiente, según los pacientes artículos. En segundo lugar, tendremos los factores de riesgo no duplicables. Estos serán los que inevitablemente no se podrá trabajar con el paciente porque tienen una derecha total al ciclo de vida del mismo, es decir, va a dar el género, los antecedentes familiares son genéticos, dado que si alguien presenta un antecedente familiar entre más cual exactamente su línea sanguínea sea, sobre el padecimiento de alguna enfermedad derivada del síndrome metabólico, nos favorecerá que estén en el futuro, pues, o no parece.